Evidentemente la tuya no fue una decisión apresurada, sino que la venías masticando, pensando y a lo mejor algún resultado o algún rendimiento te empujó a tomar la decisión. No, a ver, quizás la tenía que tomar una semana antes, quizás el triunfo con talleres, viste, cuando uno está triunfalista, ve las cosas de otra manera, pero no pasa por haber perdido el otro día. Es una cuestión de desgaste, 10 meses que fueron intensos en el club, me hace tomar la decisión esta. Agradecido en estos 10 meses a cómo me han tratado, agradecido desde el presidente para abajo, porque dentro de las posibilidades nos han brindado todo en ese sentido. Pero bueno, hay cosas que vemos que nosotros no las podemos mejorar y que nos fueron erosionando durante todo este tiempo y bueno, es preferible decir, hasta acá llegamos. ¿Qué no pudiste hacer? Los futbolísticos creo que el equipo compitió, les faltó sí tener una regularidad, mostró distintas facetas quizás en un mismo partido, de hacer las cosas malas, pasarla a ser bien o viceversa. Creo que nos faltó por momento ligar un poco más, tendríamos que tener más puntos en la general de los que tenemos. Yo no creo que sea una campaña mala, no es buena, pero no es mala. Estamos dentro de la media, dentro de la realidad de lo que es la situación de Central Córdoba, va a estar palo y palo peleando de acá hasta el final. Quizás nos faltó eso, ¿no? Un poquito más, más regulares durante la continuidad de partida. ¿La llegada de los refuerzos no te convenció? ¿No terminó de cerrarte, como para decir, el panorama es bueno? No, a ver, sí que hubo ahí un intercambio de opiniones en cuanto a lo que necesitábamos o no necesitábamos, pero puede haber sumado algo a la erosión que uno siente de no poder mejorar en algunos aspectos en el día a día. Disfruté mucho estos diez meses, la realidad, desde el primer día que llegamos nos pusimos la camiseta de Central Córdoba, dimos todo lo que teníamos como profesionales. Me dediqué estos diez meses pura y exclusivamente a tratar de mejorar el equipo, de mejorar el día a día de las condiciones de trabajo y en eso no me pudo reprochar nada y creo que nadie me puede reprochar nada con el profesionalismo que no hemos manejado. Bueno, esto ya dejando la parte formal, ¿no? Vas a ser técnico de Midland a lo mejor, o al menos te van a consultar, ¿no? No, 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 ahí voy como hincha nada más. Como tengo, ya la viví, se sufre peor que cuando uno no es hincha. Agradezco al presidente el apoyo que me dio y sé que, bueno, será un hasta luego en otro momento y veremos, el tiempo irá.